14B, 92030, vamos a dar un Volkswagen Jetta, modelo 2013, esta manera presenta daños por volcadura, daños en suspensión, dañando ring con llanta, daños en salpicaderas, presenta daño en poste, daño en toldo, daño en puertas y lienzo, presenta daño en puerta cajuela, lienzo derecho, daño con daño, una pequeña abolladura, puertas, aparentemente sin daños, no cuenta con luna de espejo, aquí está el medallón roto, trenes de aluminio con media vida en llantas aproximadamente, hidros eléctricos, cientos en vinil, con daño tablero y volante, transmisión estándar, no cuenta con consola central, en botones, o tapas de botones, con daño, cero original de agencia, cero completos, agua en el interior del vehículo, no cuenta con bomba de gasolina, sin llanta de refracción, daño en marco alrededor, con daño en faros, con daño en faros, chapa, cofre, cuenta con batería, y 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